hola amigos saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy elegido una muy típica para la semana santa un vuelos de viento que es una pasada fácil de hacer resultados va a sorprender los quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos agua le añadimos azúcar una pizca de sal en mantequilla y una cucharada de esencia de vainilla lo mezclamos todo hasta que se desvuelva la mantequilla totalmente una vez lo tenemos añadimos arena y lo mezclamos hasta obtener una masa así como veis la imagen y no nos queda nada de gromos una vez que la tenemos hacemos la prueba ponemos el dedo y se sale seco entonces ya está lista apagamos el fuego y la mezclamos de nuevo la dejamos a reposar unos 15 minutos que se enfría y le añadimos un huevo y le añadimos un huevo lo integramos bien perfecto ahora ponemos el segundo hacemos los mismos pasos para que nos quede una masa perfecta fijaos así y ahora creemos en una sartén ponemos a calentar el aceite bastante y con una cucharadita vamos cogiendo y haciendo un tipo de boletas así como veis en la imagen son muy fáciles si no quedan tan perfectas no pasa nada y lo ponemos en el aceite y así con toda la masa así de fácil o podéis hacerlo también con una manga pastelera fijaos les damos unas vueltas y así de sencillo y así van cogiendo colorcito y se van hinchando bueno ya la tenemos sacamos las primeras y la ponemos en un plato con papel de cocina y así con toda la masa y así con toda la masa y ya lo tenemos todos ahora los llevamos y los vamos a rebozar con azúcar y canela pasamos echamos un poquito por encima y fijaos que pinta no me digáis que no te da ganas de morderla y así con todas a mi me han salido 28 y conmigo 4 entonces quedan 24 ya lo tenemos todas mira que pinta mira que pinta fácil, rápido y exquisito y ahora llega el mejor momento probarla mmmm es una delicia os aconsejo que lo hagáis porque no os vais a arrepender si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao chau 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 chao chau chau